Y luego quería comentaros un poco por encima lo que ha sido noticia, fue noticia ayer que fue el clip de Gerard Romero a la entrevista de Araujo, un Araujo al que aun siendo del Barça le tengo que reconocer una compostura tremenda, una compostura que mantuvo en todo momento, no lo voy a reproducir por temas de derechos, pero el jugador estuvo o mostró un estilo espectacular, espectacular precisamente porque a pesar de ser constantemente acosado por Gerard Romero para que hablara mal de Vinicius, bueno pues Gerard Romero se mantuvo, este Araujo se mantuvo muy firme y simplemente no quiso hablar mierda de Vinicius sino que por el contrario intentó decir que es un jugador espectacular, que es un jugador que es muy difícil de marcar y Gerard Romero insistiendo, insistiendo ya pero que se quede ahí, le secaste, le hiciste, le no sé qué, que sí que fue verdad, que fue un gran partido de Araujo, completamente de acuerdo con eso, pero que estar todo el rato constantemente intentando meter mierda contra Vinicius es lo que al final termina derivando en este tipo de acoso que está, sufriendo, por desgracia no tanto por la parte periodística culé, curiosamente, sino por la propia parte de la prensa técnicamente o teóricamente madridista, así que bueno, todo mi crédito para Araujo que respondió como un auténtico señor, diciendo que Vinicius es uno de los jugadores más difíciles de marcar, no entró en las provocaciones de Gerard Romero, no le entró al juego y creo que eso dice mucho de él porque habría sido muy fácil, lógicamente, entrar pues en un raillo, en un mafeo, entrar en este juego y ponerle a parir, pero Araujo sabe que entre grandes, él es un grande también, entre grandes pues lógicamente no se pisan la manguera, como suele decir, así que bueno, pues en ese sentido, de verdad, todo mi crédito para él y bueno, ¿qué voy a decir? ¿Todo mi descrédito para Gerard Romero? Pues hombre, a nivel de comunicador creo que es un crack, pero creo que aquí se pasó de fanático y se pasó intentando hacer una gracia fácil, creo que se pasó completamente y que además no contribuye en nada y tampoco va a hacer crecer más su programa, o sea, él ya es un éxito tremendo, un éxito rotundo y de verdad que no necesita mucho más, así que bueno, pues en ese sentido, lógicamente, ahí estaba, ahí está la cosa y bueno, pues simplemente le quería dar crédito a Araujo.